Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta ActivePresenter. Una vez descargado procedemos a iniciar el programa. Esperamos unos segundos a que cargue y observaremos que en una primera etapa nos muestra las plantillas correspondientes al programa. Y notaremos que por el lado izquierdo tenemos varias opciones pero están todas en inglés. Sin embargo tenemos la posibilidad de cambiar de idioma. Nos vamos hasta la parte inferior, seleccionamos la tuerca que indica preferencias, damos clic y tendremos la posibilidad de cambiar de idioma. Nos vamos y seleccionamos español. Presionamos aplicar. El programa nos indica que los cambios han sido aplicados pero es necesario reiniciarlo. Ok, nuevamente cerramos y volvemos a abrir. Notaremos que ahora si el programa está en español. Bien, para comenzar nos dirigimos a la parte superior y vamos a tener varias opciones en el lado izquierdo. Tenemos proyecto en blanco, grabar video, grabar simulación de software, proyecto, importar PowerPoint y abrir. Vamos a seleccionar la opción de proyecto en blanco. Notaremos que tenemos una interfaz muy parecida a PowerPoint y podremos agregar títulos y podremos agregar también videos. Ahora, si yo deseo agregar un título, simplemente le doy clic y podré agregar el texto que yo desee y también un subtítulo. A diferencia de PowerPoint, notaremos que en la parte inferior hay una línea de tiempo. La línea de tiempo nos sirve para verificar la duración de cada contenido que vayamos a agregar, sea de audio, video o tal vez alguna imagen. Puedo ir agregando diapositivas si es que yo deseo agregar para mi contenido. Pongo una nueva diapositiva y puedo ir agregando más diapositivas. Si quiero eliminarlas, al igual que en PowerPoint, las selecciono y presiono suprimir. Una de las funciones más importantes que tiene el Active Presenter es la posibilidad de grabar la pantalla. Por ejemplo, si yo me ubico en la parte superior en la pestaña Inicio, voy a tener la posibilidad de grabar la pantalla. Le doy clic aquí y me da dos opciones. Vamos a trabajar con la primera, en este caso Grabar Video. Le doy clic. Y me va a dar las preferencias bajo las que yo puedo trabajar. Primero me muestra un área de grabación. Quiero grabar toda la pantalla o tan solo un espacio determinado. En este caso, voy a seleccionar toda la pantalla. Luego, me da la posibilidad de activar o desactivar mi webcam. La posibilidad de activar o desactivar mi micrófono. Y el volumen con el que yo deseo hacer la grabación. Para iniciar la grabación, presiono Rec. Pongo Aceptar. Me indica que presionando Control Enter o en algunos teclados Control Fin, podré parar la grabación. En estos momentos, el programa está haciendo la grabación de cualquier actividad que yo realice en el programa. Si yo accedo a una ventana del navegador, si abro algún archivo, si hago algún determinado proceso o está registrándose. Por ejemplo, vamos a intentar crear un documento de texto. Vamos a cambiarle de nombre y le vamos a poner Muestra. Bien. Vamos a abrirlo. Y vamos a hacer acá. Listo. Cierro. Guardo. Y voy a parar la grabación. Me indica las principales características, en este caso para el proyecto, en este caso el video. Pongo OK. Y aparece el video. Si es que yo quisiera colocarle un título a modo de introducción, en donde la primera diapositiva fuese el título, por ejemplo, para mi primer tutorial. Puedo colocarlo acá y a continuación un tutorial o de repente el nombre del autor. De esta manera quedaría como primera diapositiva ese título y a continuación, después de los tres segundos que indica en la línea de tiempo, pasaría a mostrar el video. Si es que yo deseo retirarla y que solamente aparezca el video, también es posible. Presiono Suprimir. Pero en este caso, para fines de muestra, vamos a mantenerlo todavía. Bien. Ahora, si yo deseo hacer modificaciones, de repente, en la primera diapositiva que voy a colocar, quiero que sea un poco más extensa, me voy a la línea de tiempo y desplazo un poco más el contenido para que aparezca en un determinado tiempo más extenso. Si deseo, también la puedo hacer más corta. Vamos a dejarla en cinco segundos. Nuevamente, me voy a donde estaba mi grabación y vamos a ver que ha grabado en total 50 segundos. Nos ubicamos en el segundo 48 y observamos que ya aparece el archivo creado que estuve haciendo, que le puse de nombre muestra. Y si nos desplazamos poco a poco, observaremos que va a aparecer el archivo hasta el final de la línea de tiempo. Incluso me va a decir si yo deseo guardar los cambios, que va a ser todo, las modificaciones que yo fui trabajando. Ahora, si yo considero que el archivo es muy largo y de repente deseo hacer el corte porque me tardé en presionar el control fin para parar la grabación, puedo hacer lo siguiente. Primero, ubico hasta qué segundo más o menos sería cortar, por ejemplo, en este caso, el segundo 48. Me voy hasta este botoncito que indica separar objetos de audio y video. Le doy clic y una vez que ya está sombreado, procedo a eliminar con la tecla suprimir. Bien, ya se separaron y la parte que corresponde a la diapositiva, para que no sea extensa, la reduzco a 48 segundos. De esa manera, ya el tutorial ha quedado de acuerdo al tiempo que yo considero necesario. Si una vez que yo ya he terminado de hacer las configuraciones, termine de editar el audio y considero que mi grabación finalmente ha sido terminada, de repente decido que la primera diapositiva no debe ir. Puedo pasar a eliminarla, presionando suprimir y nos quedaríamos solamente con el video. Termine de editarlo, visualizarlo y que corresponda con lo que yo necesito. Me voy a la parte superior y presiono exportar. Veremos que tiene distintas opciones, pero nosotros vamos a trabajar con la que dice video. Me van a salir los principales parámetros bajo los que yo puedo trabajar mi video y presiono OK. Esperamos a que termine de hacer el proceso de carga. Este tiempo en el que va a hacer el procesamiento de información va a variar dependiendo de la extensión del video y también de la rapidez con la que trabaje cada uno de los equipos que estén manejando los usuarios. Esperamos unos segundos a que termine de hacer la carga. Bien, nos salió una notificación que indica exportado correctamente. Le gustaría ver el resultado ahora. Para observar el video creado, ahora le pongo abrir carpeta. Y me mostrará el video que ya terminé de grabar. Le doy doble clic para observar si es que ha podido hacerse la grabación de acuerdo a lo requerido. Observamos que en la parte inferior tiene 48 segundos. Nos desplazamos y en este caso, por ejemplo, ha registrado la parte donde yo creé el archivo de texto. Vamos a ver si también aparece la parte en la que yo ingresé el archivo y agregue texto. Bien, si aparece. Muy bien. De esta forma puedo hacer la grabación de tutoriales con el uso de la herramienta Active Presenter. Muchísimas gracias.